Hoy volví a nuestra casa, y la vida vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta, pésate tanto de cosa Suelo llevar lo que nota, que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, no te lo resuelve Y el que te contó, dame excusas pa' que tú Poder, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer, el recuerdo de ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero tú Yo no quiero la estima ni chocada desde ese mismo paredón Quiero decir veneno, que me veneno, soy el perdedor de ilusión Celoso, oh, oh Baby, dímelo, oh, oh Que fue que pasó, que no se trotó Algo se ronó, no me dejó Si mi corazón, jamás te importó Oh, oh, oh Que fue que pasó, que fue que pasó Algo se ronó, no me dejó Algo se ronó, no me dejó Si mi corazón, jamás te importó No, 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 no quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresar Si, yo que vi pasaré de la tristeza, tú eras la chofer Yo perdí la falta Y me duele extrañarte tanto No sé qué carajo, no sé qué carajo, no lo que estás pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que sigo Ya sabes caso que sigo Y quieres hacerse la palabra y hay trama que tiene una duda contigo Y eso yo lo sé, que te alcanzo Me he perdido, no tienes sentido intentar otra vez No te repitas de lo que ya sé Ninguna pena, no sé qué va a ir No fuiste el pecho, también te lloré Aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabaco Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mi chance No supiste aprovecharme Lo que tengo que hacer pa' afrontarte Espero que te de la cara Cuando me vea mañana Esa es mi cabeza Oye que no quiero nada pero cuando tú me acercas quiero tú Ya no quiero lastimar mi chocador Hay que hacerme en un paredón Quiero hacer ver el amor, no me envenenó Soy el perdedor de ilusión, soy el ilusión Baby dime a la por qué fue que pasó Que fue que pasó, que fue que pasó Que fue que pasó, que fue que pasó Que fue que pasó, que fue que pasó Si mi corazón no me te pasó Que fue que pasó Entre nosotros dos Algo se nos 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 Soy el corazón Lo más importado De el corazón De del sol ¡Solo! Entre nosotros dos De del sol De el corazón Por favor Por su amor Por su amor Gracias.